Cuando estás haciendo un examen y todo el mundo está usando una regla pero tú no sabes por qué Hijo, antes de irte de viaje le dejas agua al gato Ay no No me parece que este chico sea muy listo Ay no, pobre gatito Ya se quedó sin agua el pobrecito ¿Cómo se supone que va a abrir esas botellas? No mames Cuando el profe te pregunta cómo llegaste al resultado si no tienes ninguna operación Pues sucedió wey Vaya no encuentro fallas en su lógica No es que me haya copiado, no es que me haya copiado Simplemente me llegó la iluminación y no sé cómo pero llegué al resultado Cuenta la leyenda que esto era el internet de muchos de nosotros A la verga men Mi primera encarta, no men A ver quiero que me dejen en los comentarios quienes de aquí conocieron esto Estoy seguro que muy pocos men Esto es re antiguo, no mames, me siento viejo ¿Me puedes decir el símbolo del óxido de nitrógeno? No ¿Quieres que me ponga rudo eh? Ah pendejo Cuando vas a la casa de un amigo por primera vez Cuando vas a la casa de un amigo que conoces de años Esta cosa es real hijo Para los que no conocen Esta es una planta eléctrica A la verga ¿Esto es en serio? Firulais Ven para enjuagarte Déjame solo Por favor Ay Pobrecito men Pinches botellas de agua Casi me da un infarto A la verga ¿Qué rayos men? Madre es que pedo ¿Qué mierda? Es en serio Es en serio Ni fregando men ¿Qué trauma? Yo Papá Voy a traer un perrito Mi papá No quiero perros en esta casa Mi papá Una semana después ¡Ja ja ja! ¿Qué exagerado? La cara del perrito Me está todo asustado ¿Qué carados es esto? Cuando tienes puestos los audífonos Pero pausas la música Para escuchar el chisme ¡Ah! ¡Je je! ¿Qué trucazo no? Cuando te quedas dormido Sobre tu mano ¡Mierda! ¡Esta cosa es real hijo! Nada más Esto pasa Esto pasa Y se siente así Yo explicándole A el demonio De mi habitación Que solo estaba cantando En inglés ¡Ja ja! ¡No! Que solo estaba cantando En inglés Dice Ya invocaste ahí Hasta Al mismo satanazo No mames ¿Será buen momento Para decirle al profesor Que no sé dividir? ¡Ja ja! Hiciste lo correcto papu Abuela ¿No viste mi galletí? ¡Ja ja ja la! A ver ¿Qué decías hijito? Antes de continuar con este video Quería presentarles una aplicación Super útil Super chévere Llamada Traductor You Aplicación con la cual Vas a poder traducir Cualquier idioma Desde la comodidad De tu celular A su vez Esta aplicación Cuenta con una herramienta Llamada Traductor Mágico La cual Es de mis favoritas Ya que funciona En otras aplicaciones Como por ejemplo Whatsapp Y si quieres Puedes cambiar El idioma De esa frase Simplemente tienes que darle A la lupa Y hacer tap Sobre el texto Y automáticamente El texto se convertirá En el idioma Que haya seleccionado Para que se traduzca Imposible También tiene la opción De traducir Conversaciones Mediante la voz Traductor You Cuenta con varias Otras herramientas Las cuales son Bastante útiles Y que irán descubriendo Conforme vayan Usando la aplicación Así que nada Pueden descargarla Desde la Play Store O el Apple Store O también Dándole click Al enlace Que está aquí En la descripción Muchachos Yo arreglándome Para ir a la escuela Porque mi mamá No creyó Lo de mi derrame Cerebral En el pulmón Ay que cosita Me hace recordar A mi cuando estaba En época escolar Este gatito soy yo Me representa Cuando me conocen Y piensan Que soy tímida Cuando agarro confianza Cuando estás Haciendo un examen Y todo el mundo Está usando una regla Pero tú no sabes Por qué No Que horrible Que horrible Es como Dios mío Y yo que creí Que iba a probar Esto mames Antes mentíamos Para poder ir A una fiesta Ahora mentimos Para no ir ¿Somos tan viejos? Sí Está mal Bueno yo en realidad Ni siquiera necesito mentir Porque nadie me invita A una fiesta Cuando has estado Por cinco minutos En tu Uber Y de repente Te llega un mensaje Del conductor Diciendo que está afuera Oh No Ya valiste Ya valiste No Sal corriendo De ahí Sal por la ventana Yo intentando Aprenderme los temas Para el parcial A última hora Eso sí es de Cánceres Tamare Odio estos bebés De escuela De universidad Porque la verdad Es que me hacen Recordar a mi etapa De estudiante ¿Sabes? Cuando suena una canción Triste en el carro Y te pones a mirar Por la ventana Imaginando que estás En un video musical Ese día Algo cambió Dentro del 8 Proyector que no enciende El profe con seis doctorados Ten cuidado Donde te detienes A descansar Les prometo Que Así a primera vista De verdad Parece que es el señor Todo entero ¿No? Pero no es Men Es ojos Todo es risa Para ti ¿No? Yo No Claro que no Este es un meme Para el bromas Para el jajas Yo de nueve años Descubriendo De que existe Un país llamado Netherland Si, si Criendo Ay, este es perfecto Pero si entiendes inglés En plan Netherland Es Holanda O Países Bajos Vaya Pero claro Tú todo Minecraftero Sabes De nueve añitos Netherland Sabes Es el nether Entonces es como ¿Sabes? Bueno, en fin Olvidémoslo Este es el topo ciego El segundo animal Más ciego del mundo El primero Eres tú Que no ves Que no te ama Ni le gusta Vamos Una vez Tampoco es para que Te me pongas agresivo ¿Qué te pasa? Mamá Ya me voy ¿A dónde vas? Al cine ¿Con quién? Con unos amigos ¿A qué? No parece haber señales De vida inteligente En ninguna parte Bueno ¿A qué voy al cine? ¿No? O sea Yo en el transporte público No me toques Me ensucias Gracias Está mal Yo publicando música En Instagram Para que todos Escuchen mi buena música Los que ven Mis historias Está mal Yo en realidad Yo quería hacer esto Empezar a hacer esto En Instagram Pero siento que los que ven Mis historias Van a ser como estos pescaditos Van a estar con esa cara Así que no sé No sé si hacerlo ¿Cuántos semestres te faltan Para terminar? Tardaré lo que tenga que tardar En plan No importa si desapruebo mil veces Tardaré lo que me tenga que tardar Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Qué cuenta la familia? Ya pídeme el estúpido favor Este es muy típico Especialmente si viene de alguien Que no te habla de hace mucho tiempo ¿Sabes? Y mágicamente aparece ¿Sabes? De la nada Es muy probable De que sea por esto Porque quiero un favor Tareas y trabajos pendientes Yo No es por nada Pero esto describe Mi situación actual perfectamente Pero no con tareas Y trabajos pendientes Sino que Con videos y directos pendientes ¿Sabes? O sea literalmente Que por cierto chicos Si es que aún no me siguen Por mi Facebook Les invito a que me sigan El link está en la descripción Hago directo todos los días por ahí Así que síganme Y apoyen los directos diarios Muchachos Que están bien chéveres Ya te estás pasando Karen Ya es la última Que te perdono Ese gatillito Estos trajecitos Son perfectos No sé por lo que está pasando Esta vaca Pero me siento identificado ¿Qué rayos hace una vaca En el mar? O sea no es por nada Pero nunca en mi vida He ido a una playa Y he visto vacas ahí ¿Sabes? O sea ¿Qué rayos? Mi equipo Tú no hagas nada Eres muy pendejo Yo Uy no Qué pena men ¿Por qué me dicen así? Me ofenden Mi corazoncito Pero por dentro Está bien estúpidos Nunca quise hacer nada igual Nota gratis ¿Qué trucazo no? Cuando me ofrezco a lavar los platos en casa ajena Y me dejan Uf men Lo siento Ya no damos bolsa Ay men Esto es perfecto Descripción gráfica perfecta Para lo que pasa hoy en día Cuando vas a comprar sin tu bolsita No te preocupes No crece mucho No No creció nada A la verga Es casi de su tamaño de la chica Qué rayos Qué abusivo Cuando creíste ver un pelo en la pantalla Pero tan solo es un meme que te engañó La verdad Este meme ya lo he visto Y la primera vez que lo vi en mi celular Sí que me engañó La verdad Todo hay que decirlo Oye ¿Cómo te llamas? No soy el ayer Ni el mañana Mmm Entonces Me llamo El hoy Ay no men Ay no Dijo el bromas Cuando estás stalkeando Se te escapa un like Y lo borras rápido Nadie lo notará Yo escuchando a mi familia Hablar mierda sobre mi temprano en la mañana Mientras ellos piensan que sigo durmiendo No men Me da risa porque me ha pasado men No exactamente así Pero más o menos Cuando tus amigos cancelan el plan Pero te da igual Porque ni siquiera estabas preparado para ir No sé cómo lo haces Pero siempre averiguas todo Yo En plan todo un FBI ¿Sabes? Y bueno chicos Hasta aquí Dejaremos el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo De ser así Será esa idea de que dejen sus likes De que compartan este video con sus amigos Y se suscriban Si es que aún no lo están Activen la campanita Para que puedan ser los primeros En llegar a la hora de que suba un nuevo video A su vez muchachos Los invito a que me sigan por mis redes sociales Los links están en la descripción Por Facebook Haber esto todos los días Por Instagram Que subo fotos, historias y demás Y por Twitter También no olvidarse de que los miembros del canal Ya están activados aquí Desde hace un tiempo Por lo cual Pueden volverse miembros del canal Simplemente dándole al botón unirse O presionando el enlace Que está en la descripción Así que nada Sin más que decir Me despido Los quiero Bye Recógeme That's it That's it